Bueno, primero, ¿cómo se sienten visitando Argentina, trayendo sus canciones, su alegría y demás? Pues nos sentimos como una especie de... como en casa, pero en grande. O sea, lo que es la ciudad nos ha hecho sentir como que estamos en Madrid, estamos alucinando con todo el tema de arquitectura, las personas, la gente. O sea, que nos sentimos como en casa, es alucinante. Y luego, con respecto al espectáculo, pues sentimos como responsabilidad. Ya veníamos como diciendo, vamos con cuidadito, pero ya viendo la oferta que hay teatral, en la calle Corrientes y todo lo que sea, hemos dicho, cuidadito, que aquí entienden mucho. Entonces venimos con responsabilidad, ¿no? Y con ganas de mostraros lo que es algo. Digo, cuando pensaron en el proyecto y cuando empezaron a trabajar, ¿soñaban en esto de poder llevarlo a otros países, lugares? ¿Cómo se fue dando eso? La verdad que ha sido todo muy poco a poco. No esperábamos nunca estar acogida y saltar el charco o cruzarlo, como se diga. Nadarlo, o sea, ha sido... Sí, por eso. Es que ha sido también como un gran salto para nosotros, ¿no? Es decir, 14 años aquí haciendo lo que hacemos y pasando generaciones tras generaciones y que podamos seguir haciéndolo. La verdad que era impensable, la verdad. ¿Qué influencias tuvieron? Nosotros, o sea, en la Argentina llegaron muchas veces, digo, grupos musicales emblemáticos. Digo, ¿qué influencias ustedes tuvieron a la hora de crear el grupo o cuando se incorporaron? ¿Cómo pensaron en el proyecto? Sobre todo para no generar algo que subestima a los chicos y que también los pueda estimular y demás. ¿Alguna herramienta? Sí. Bueno, esto al final todo es creado por nuestro director artístico que es Pedro Zayman, ¿no? Que es el que pensó un poco en todo el proyecto y pues... Como herramienta pedagógica. Herramienta pedagógica para el aprendizaje, para transmitir valores, para entretener utilizando el juego y como, bueno, para conseguir ese objetivo, pues la manera de transmitir lo que queremos a los niños. Y, bueno, al final era un poco recuperar lo que es el cancionero popular y luego con el tiempo también que hemos ido también introduciendo canciones propias de cantajuegos. Sí. Porque se acaban las canciones antiguas, con lo cual hay que seguir creando, ¿no? Y las que se creaban nuevas un poco que tuvieran unos valores, ¿no? Que tenían unos valores de respeto a los mayores, un poquito también del tema de la alimentación, el tema como te iba comentando. Estoy pensando ya mi carrera en solitario. Y, no, un poco sobre el respeto sobre todo a la naturaleza, que es lo que nos hemos enfocado en estos últimos tres años. ¿Y cuál era la pregunta? Ya la he contestado. Ya está, ya está. Pero, bueno, nada, ¿cómo ponen eso? Más allá de que tengan por ahí algún eje temático como puede ser la naturaleza, transmitir valores. O sea, ¿qué es lo que buscan? Hoy en día hay una oferta tan variada de productos y de medios y los chicos están más conectados al móvil y a otro tipo de... ¿Cómo capturar nuevamente la atención que han hecho? Y también por eso andan a la cocina. Claro, es un poco no estancarse, no quedarse quietos, ¿no? Hemos ido un poco evolucionando, como decían ellos, pasito a pasito y observando qué es lo que inquietaba a los niños, qué es lo que hacía falta desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista educativo. Chequearlo nosotros también, ver, ¿no? Y el origen, cuando empezó Cantar el Juego, había una especie de vacío hacia los niños, ¿no? Hacia el mundo infantil. Claro, entonces sí que es verdad que hemos ido creciendo y avanzando a la vez que han ido integrándose nuevas tecnologías. Son muchos años, en nuestros 14 años ha habido ese proceso. Y yo creo que hemos ido de la mano de los niños con ellos intentando eso, crecer de esa manera. Yo creo que por eso también la comunicación es tan directa y tan pura y tan inmediata, ¿no? Es fun, no hay cosas en el medio, no filtran nada, ¿no? Y yo creo que es lo interesante del proyecto. Realmente lo que pensamos, bueno, es un poco que hay lugar para todo. Que hay lugar, que hay espacio para los videojuegos y también hay lugar para entretenerse. O sea, que no es que nos estemos robando lugares, hay muchos fines de semana al año. O sea, que los niños ganan con los videojuegos, pero también pueden seguir con nosotros. Y nuestro espectáculo al principio era más sencillo de puesta en escena y ahora, bueno, tiene también ciertas pantallas, ciertas, bueno, también hemos ido avanzando, ¿no? Y que se puede sumar, que no es una cosa u otra, como decías ahora, ¿no? Se puede sumar y se puede hacer un poco de todo. Sí, hacer un buen uso de la tecnología, ¿no? De una manera responsable para llegar a los niños. Y igual que los papás juegan muchos de ellos con los videojuegos y cuando juegan en casa, aquí es una oportunidad de que puedan bailar con ellos y venir a bailar con ellos porque no simplemente es un espectáculo para estar disfrutando de él con la vista, es que es para bailar. Es participativo, muy participativo. ¿Y en cuándo los pueden ver acá en Argentina? Pues vamos a estar este fin de semana, el día 25, el 26 y el 27, a las 4 de la tarde en el Teatro Astral. Les recordamos a todos que tienen derecho a jugar. Jugando llego hasta el cielo, jugando puedo crear un mundo de caramelos y un sol tan hermoso como el de verdad. ¡Os esperamos! ¡A jugar todos!